hola amigos te doy la bienvenida a este canal icitel ve moda fíjate que hoy ando aquí en la calle de soledad número 51 esquina con margil aquí en el centro histórico de la ciudad de mexico porque mira encontré esta tienda que tiene suéter de navidad toda la tienda está completamente surtida de suéter de navidad muchos modelos más de 200 modelos vas a poder encontrar aquí visita la tienda para que te puedas comprar pues un suéter para ti ahora si dices que viste este vídeo de estelbe moda te van a dar precio de mayoreo desde una pieza aquí también tienen a la venta pues suéter de navidad con luz de buena calidad miren aquí también venden bufandas con gorrito y ahorita nos van a decir pues su precio y nos van a enseñar este los modelitos contamos con estos cuatro modelos tienen un costo de 160 mayoreo y viene con su gorrito ambos vienen traen luz pues amigos visiten la tienda muy céntrica casi se podría decir que a dos calles del metro zócalo verdad así es este hace envíos pero también aquí pueden ustedes venir presencialmente a la tienda para que vengan a comprar tiene precios pues y muy accesibles pues te agradezco por ver el vídeo nos vemos chica claro que si vienen y conocieron nuestra tienda por medio de tu canal les vamos a respetar el mayor desde una pieza ay miren por favor vengan que les van a dar muy buen precio recuerden de dónde de dónde nos conocieron sí exacto bueno pues nos despedimos nos vemos hasta la próxima hasta luego que estén muy bien